Bienvenidos, welcome, a la mejor directa de la comunidad. Dime, Aceres, ¿qué volá con? ¿Qué volá con? Vamos a calentar esta directa. Vamos a calentar esta directa. Este programa debería llamarse la opinión del pueblo. De todos modos, yo no soy conductor de programa. No tengo partido político. No pertenezco a ningún grupo de nada. No formo parte de nada ni nada. Soy ese pueblo cubano para el que todo el mundo está luchando y todo el mundo quiere liberar. Y en pos de eso, pues tengo conocimiento de mucha gente que está presa en Cuba y es importante que se liberen ellos. Yo estoy dispuesto a discutir mis puntos de vista, pero tampoco es que eso sea la verdad, ni sea la razón, ni sea una ley universal. Es simplemente mi opinión. Yo estoy totalmente equivocado en la vida. De otra manera, soy una persona sumamente exitosa. Por eso te digo, a mí no me hagas caso. Tú creas tu maldita opinión ahí. Tú da tu like, tú compartes y siempre da tu opinión. Como siempre dice el gran filósofo... Saque usted sus propias conclusiones. Pero las tuyas, no las de nadie. Entiendo lo que te estoy diciendo. Este programa debería amarse la opinión del pueblo. Vamos a calentar esta vuelta. Y todo el mundo tirando pa' donde mismo todas las balas. ¡Vaya! ¡Ay! Tremendo jefe, jefe. ¡Tremendo jala, jala! Cada cual disparando. ¡Tos juntos tiene balas! ¡Tremendo jefe, caballero! ¡Tremendo jala, 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 jala! ¡Eh! Humberto López, qué fácil tú la tienes. Óyeme, me la pusiste fácil, no difícil. Me la pusiste fácil. En cualquier momento, Humberto López ya no va a tener... Porque Humberto López Gil, de verdad, es lo que es un oportunista. Pero él es un Humberto de la vida. En cualquier momento, a él no va a poder más componer las canciones esas que él compone en el noticiero. Y él va a aparecer si va a decir, me la pusieron fácil. ¡Eh! Me la pusieron fácil. ¡Yo, qué fácil! Me la pusiste fácil, Pedrito. ¡Yo, qué fácil! ¡Qué fácil me la pusiste! Míralo. Déjalos. Si ellos solo se fajan. Míralo. Déjalos. Si ellos solo se fajan. Tú viste, pueblo cubano, como nosotros tenemos organizado todo esto. CDR. Federación. Todo el mundo opuesto. Y por supuesto, todo el mundo callado. Todo el mundo entiende. El pueblo está informado que lo detiene, que lo retiene. Que es un bloqueo. Estamos bloqueados. Y todo el mundo satisfecho. Cada vez que el tipo llega a cualquier lado, la gente se ha agrizado y todo el mundo está de acuerdo. Y por supuesto, lo mismo opuesto. Por lo de Cuba, entonces mira para el otro lado. Todo el mundo fajado, dichabado, diciéndose cosas. Tú te has fijado los expedientes que ellos han sacado. Por supuesto que ninguno es confiado. Por eso yo te digo, es mejor aguantar estos palos. Y al final yo creo que por allá es más malo. Tú viste cómo yo te enredo por los cubanos. Por supuesto, no cooperan del otro lado. Lo mismo con lo mismo todos los días. El cuento más contado. Pero todo el mundo está satisfecho. Los números han aumentado. Tremendo chisme. Tremendo jefe. Jefe. Y tremendo jala, jala. Por supuesto, todo el mundo disparando. Los bispos están cargaditos de bala. Y nadie se dice nada, pero por eso yo te digo. Tienes una opción que es cada mañana de luna a viernes. Y eso es conmigo. Yo soy a veces peor enemigo, pero chamán no es conmigo. Yo vengo a ponerme de acuerdo que esto es tiempo de conectarnos contigo. La maldita mejor directo. La maldita mejor directo.